Música Había muchas aldeanas, aldeanos y tal, que bajaban y que bajaban con los burros al mercado y los dejaban aquí, la parca burros. Pero eso fue durante poco tiempo, porque luego llegó a ser carbonería también. Realmente fue concebido para ser Alhóndiga, porque este edificio sigue perteneciendo al Ayuntamiento de Ibao. Música 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 Música